¡Va! Nadie conoce al dueño, nadie celebra nada Cuando la fiesta es parada Estar invitado no es nada Todos lo creen todo Ni nadie cree nada Cuando la fiesta es parada Eso no sirve de nada Yo solo quiero verte bailar No es necesario salir de este lugar Porque siempre hablo de lo mismo Si no tiene sentido hablarlo Tampoco escucharlo No ha cambiado nada Si es lo que esperaba Solo un gran paseo En la dirección equivocada Una vida que se celebraba Se quedó olvidada Porque la fiesta es parada Yo solo quiero verte bailar No es necesario salir de este lugar Nadie conoce al dueño Nadie celebra nada Cuando la fiesta es parada Nadie celebra nada Todos lo creen todo Y nadie cree nada Cuando la fiesta es parada No sirve de nada Todos saben lo que pasa Todos saben lo que pasa Cuando la fiesta es en las casas Todos saben lo que pasa Cuando la fiesta es en las casas No sirve de nada 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 No tengo clases, me voy mañana, tampoco creo en los encargos Ni en melodías tan contundentes que se ven más que se sienten Ni pensé en algo en Pensilvania, salí a las ocho en la mañana Cargué unos discos con mi parado, vendí el boleto del gran Santiago Conocí a un tipo real solito, que me ayudó a vestir mis barcos Aunque él sabía y me advertía que no hay mar en Pensilvania No le hice caso, me dijo chao y me fui a bordo de un nao Estaba solo y sin paredes, habían vivo algunas redes El mar me hablaba y me decía, solo estoy yo, ¿qué te parece? Un encuentro mortal entre el hombre y el mar Para cenar cuentas pendientes Si te logro ahogar, te quedas a cenar Mi tiburón de invitado viene Y si vences al mar, lo puedes secar Probar la tierra cuando bebes Hice las velas, salvé con vida Quiero llegar a Pensilvania Alguien me espera, es un fantasma Con una identidad extraña Seré otra cosa, seré yo mismo Hablar en un idioma distinto El mar se acuerda de mi escapada Por eso de navegar ahora nada Tomaré un vuelo, a ver si el cielo Queré llevarme a Pensilvania A Pensilvania A Pensilvania A Pensilvania